Esta es la casa, lo que pasa es que esta muy oscura, no se puede ver ¿Y mañana tuve la sala o si no? ¿Tienen la luz? No se puede, o grabo yo o... ¿Tienes para grabar? No, vamos a poner la luz Bueno, pon la luz pa' ¿Estas grabando? Si Graba rápido porque estoy en una conciente Ok Esta es una de las salas No se falta toda la ventana La puerta La puerta, hace falta ponerla La ventana En la pared Eso no es un hueco Es un hueco Vamos pa' allá primero porque hay que irlo La pared también, otro hueco más Entra ahí La habitación Otra ventana más Ventana Pero los detalles también Pero los detalles también Aquí vamos a otra habitación Otra ventana Un clóset amplio derecho Si ¿Tú tomas la foto al piso? Bueno No, se esta grabando Aquí hace falta un aire acondicionado Aquí hace falta un aire acondicionado Eso si es platica Ahí nada más son como tres mil dólares Si Tres mil, cuatro mil Esta es la puerta Esta es la ventana de la habitación Queda hace falta un aire acondicionado Clóset Vamos pa' allá A los bañeros Lo que le hace falta son las Las pocetas Pero dentro de lo que caben Las ceramicas están bien Este... Faltaría Hay que... Hay que... Bueno, dentro... A mi me parece que esta muy bien Dentro de lo que caben Bueno, esto es el interior Y en otro baño Falta el otro poceta también Pero los terminados también O sea, la inversión es mínima Exacto O sea...